Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Existen personas que en situaciones difíciles sacan fuerzas de donde no las hay. Este es el caso de Alison Bouta, una mujer que tras ser brutalmente atacada por dos hombres y casi siendo decapitada, luchó con todas sus fuerzas por sobrevivir. Comenzamos. Alison Bouta nació en 1967 en Port Elizabeth, Sudáfrica. Cuando tenía 10 años, sus padres se divorciaron y a partir de entonces vivió con su madre y con su hermano. Su vida transcurría normal. Estudiaba, se graduó y pasó unos años viajando y conociendo mundo. Regresó a vivir a Port Elizabeth y comenzó a trabajar para una aseguradora. El día 18 de diciembre del año 1994, Alison Bouta, de 27 años, estaba pasando el día en la playa junto a unos amigos divirtiéndose. Ya se estaba haciendo tarde, todos comenzaron a tener hambre y decidieron ir hasta el apartamento de Alison y allí encargar unas pizzas. Tras la cena, los amigos de Alison empezaron a marcharse a sus respectivas casas uno a uno, hasta que en el apartamento de Alison solo quedaron ella y su amiga Kim. Ya era la una de la madrugada, ambas estaban cansadas y Alison le había prometido a su amiga Kim que la llevaría hasta su casa en su coche. Así lo hizo. Alison llevó a su amiga Kim hasta su casa y emprendió después el viaje de regreso hacia su apartamento. Llegó hasta su lugar de residencia y vio que los aparcamientos cerca de su casa estaban todos ocupados, así que dio un par de vueltas y a lo lejos vio un sitio libre debajo de un gran árbol. Aparcó su coche y una vez aparcada se inclinó sobre el asiento del copiloto para agarrar una bolsa que tenía allí de ropa limpia que quería subir a su casa. Cuando estaba agachada sintió una ráfaga de aire que le recorría el cuerpo y sintió como la puerta de su coche se estaba abriendo. Alisson, asustada, giró su cabeza para ver qué estaba pasando. Allí se encontraba un hombre alto y rubio que en sus manos sostenía un cuchillo. Este hombre amenazó a Alisson. Muévete o te voy a matar. Alisson, aterrorizada, se sentó en el asiento del copiloto, mientras aquel hombre comenzó a conducir el coche a toda prisa. El hombre le dijo que se llamaba Clinton. No quiero hacerte daño, solo quiero usar tu coche durante una hora. El hombre de 26 años en realidad se llamaba Frans Dutois y sus intenciones no eran solo las de conducir aquel coche. Alisson le dijo que podía quedarse con el coche pero que la dejase marchar. Frans Dutois en el camino recogió a otro hombre. Se trataba de Tions Kruger, de 19 años. Alisson estaba aterrorizada. Sabía que esa noche le iba a suceder algo terrible, pero no podía escapar. Pensó en tirarse del coche en marcha, pero el miedo era más fuerte. No se atrevía ni a moverse. Tanto Frans Dutois como Tions Kruger tenían un largo historial de antecedentes penales debido a haber ejercido violencia contra las mujeres. Frans Dutois siguió conduciendo hacia las afueras de la ciudad. Allí, en un terreno baldío, detuvieron el coche. Una vez allí, aquellos hombres le dijeron a Alisson que iban a tener relaciones con ella. Le preguntaron, ¿te vas a defender? ¿Vas a luchar contra nosotros? Alisson tenía tanto miedo que apenas podía articular palabra. Solo alcanzó a decir no. Los dos hombres abusaron de ella, pero parecía que no habían tenido suficiente con lo que ya habían hecho. Así que comenzaron a hablar entre ellos de matar a la joven. Ellos no podían dejar a Alisson con vida. Su testimonio podría llevarles a la cárcel. Frans Dutois comenzó a decir que quería mutilar los órganos femeninos de Alisson. Ella sabía que esa noche iba a morir. Uno de ellos comenzó a estrangularla. Alisson se desmayó. Aún así, seguía con vida. Cuchillo en mano, los dos hombres apuñalaron a Alisson en el abdomen más de 30 veces. Alisson parecía estar ya muerta, pero de pronto una de sus piernas se movió. Tanto Frans Dutois como Tim Skruger no querían dejar cabos sueltos y se apresuraron a terminar el trabajo. Otra vez cuchillo en mano, aquellos hombres le realizaron 16 cortes en el cuello a Alisson con la intención de degollarla. Todo lo que podía ver era un brazo que se movía encima de mi cara, izquierda y derecha. Sus movimientos hacían sonar. Un sonido húmedo era el sonido de mi carne abriéndose al ser cortada. Me estaban cortando la garganta con un cuchillo, una y otra vez. No sentí dolor, pero no fue un sueño. Esto estaba sucediendo. Aquellos hombres me estaban cortando la garganta. Tras este brutal ataque, los dos hombres dieron a Alisson por muerta. Se felicitaron entre ellos por su gran hazaña. Uno de ellos le preguntó al otro, ¿crees que está muerta? El otro le respondió, nadie podría sobrevivir a esto. Ambos hombres se largaron del lugar, dejando a Alisson allí tirada. En medio de la noche, en medio de la nada y sobre un gran charco de sangre. Pero lo que no imaginaban estos dos asesinos era que Alisson aún respiraba. Alisson estaba viva. Parece ser que por suerte, ninguno de los cortes que tenía en el cuello habían llegado hasta alguna arteria principal. Durante el ataque, ella se había quedado con los nombres de esos dos psicópatas que la habían casi asesinado. Así que, con ayuda de un vidrio roto que encontró en el lugar, con las pocas fuerzas que le quedaban, en el suelo, sobre la tierra, escribió los dos nombres de sus atacantes. Debajo de estos nombres, escribió una frase a modo de despedida. Te quiero, mamá. Alisson pensaba que no podría sobrevivir, pero ella no iba a dejar de intentarlo. Alisson, a lo lejos, podía ver los faros de los coches recorriendo la carretera y pensó, ¿y si solo pudiera llegar hasta allí y pedir ayuda? Así que, se puso en marcha. Se levantó, comenzó a caminar y al momento se dio cuenta de un gran problema. Su cabeza caía hacia atrás debido a todos los cortes que tenía en esta parte del cuello. Así que, tuvo que sujetarse su cabeza para no terminar decapitada. Al mismo tiempo, ocurría otra cosa. Empezó a notar que de su abdomen, prácticamente, escapaban sus intestinos. Así que, con ayuda de una camisa, hizo presión sobre su abdomen, mientras a la vez sujetaba su cabeza e intentaba caminar para llegar hasta la carretera. Mientras luchaba, caminando hacia adelante, mi vista se desvaneció y me caí muchas veces, pero logré levantarme de nuevo hasta que finalmente llegué a la carretera. Allí, Alison se quedó tumbada sobre la línea blanca de la carretera, esperando que algún coche pasase y le brindase su ayuda. No pasó mucho tiempo y un coche paró a su lado. Un joven estudiante de veterinaria, llamado Tia Naylor, que estaba de vacaciones en Port Elizabeth, vio a Alison malherida en la carretera. Dios me puso en ese camino esa noche, por alguna razón. Eilert llamó a una ambulancia, mientras introdujo la tiroides de Alison en su garganta. Pronto, llegaron los servicios médicos y trasladaron a Alison hasta el hospital. Los médicos no podían creer lo que estaban viendo, la gravedad de sus heridas eran terribles. Aún así, Alison salió adelante. Fueron meses en el hospital. Aún ingresada, con ayuda de fotografías de hombres con antecedentes penales, pudo reconocer a los dos hombres que la habían atacado aquella horrible noche. Franz Dutois y Thunskruger fueron arrestados y conocidos en la prensa como los violadores destripadores. Se declararon culpables de ocho cargos, entre ellos secuestro, violación e intento de asesinato, y fueron condenados a cadena perpetua en el año 1995. Alison Bouta podía al fin recuperar algo de tranquilidad después de la sentencia. Pero sus secuelas no trataban solo de cicatrices. Las secuelas psicológicas y el miedo eran aún más fuertes, y durante un tiempo atravesó por una grave depresión que le impedía llevar una vida normal y trabajar. Aún así, con el tiempo, Alison demostró seguir siendo una guerrera, y para afrontar sus miedos decidió viajar a más de 35 países y contar su historia para ayudar e inspirar a otras personas. Fue una de las primeras mujeres en Sudáfrica en hablar públicamente sobre la violación. En 1995, Alison Bouta ganó varios premios. El premio Paul Harris por Coraje más allá de la norma, el premio Mujer Coraje de la revista Fémina, y fue además nombrada como la ciudadana del año en Port Elizabeth. Alison escribió dos libros y su historia fue llevada al cine en el año 2016 en el documental titulado Alison. Tras unos años, Alison se casó. Debido a las secuelas físicas, creyó que nunca podría tener hijos, pero con el tiempo tuvo dos. Recuérdate a ti mismo que no tienes que asumir la responsabilidad de lo que hacen los demás. La vida no es una colección de lo que te pasa, sino de cómo has respondido a lo que te ha pasado. En 2004, en Sudáfrica, se aprobó una nueva ley por la cual todos los prisioneros condenados antes de octubre de 2004 podían optar a la libertad condicional. Entre ellos, Franz Duttois y Tions Kruger, los cuales de momento siguen cumpliendo en prisión sus condenas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido este impactante caso. Sed muy buenos y nos vemos muy pronto aquí, en Relatos en la Oscuridad. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!